Si en un final Tuviera que escribir La historia de mi vida Si en un final Tuviera que expresar Las horas más sentidas Sería de ti Por rey de la razón De quien más escribiera Sería de ti Porque en mi corazón Eres tú la primera Si en un final Tuviera que escribir Lo que ha sido mi mundo Si en un final Tuviera que anotar Los días más profundos Sería de ti Como compensación De quien más escribiera Porque tú eres amor Alegría, ilusión Sentimiento y quimera Si en un final Tuviera que escribir Tuviera que escribir Lo que ha sido mi mundo Si en un final Si en un final Tuviera que anotar Los días más profundos Sería de los días más profundos Sería de ti Por ley de la razón De quien más escribir De quien más escribiera Porque tú eres amor Alegría, ilusión Sentimiento y quimera 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 Sentimiento y quimera